Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo por fuera la fascinada a tomar la punta. En el segundo lugar a tres cuerpos se ubica Wilhelm. En el tercer lugar pasando por fuera Buena Vibra. En el cuarto puesto se ubica Lady Cathy. Quinta República. Luego han dejado a Cenizo Cantor y Dolce Isa. Así van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros. Es la fascinada la que marcha en punta. Lleva dos cuerpos y medio. En el segundo lugar Buena Vibra. A tres cuerpos Wilhelm. A un cuerpo Lady Cathy. A un cuerpo República. A medio cuerpo Cenizo Cantor. Y a un cuerpo de colera Dolce Isa. Se acercan a los 900. La fascinada en punta. Mantiene tres cuerpos de ventaja. Segundo Buena Vibra. En el tercer lugar a dos cuerpos Wilhelm. Cuarta castigada Lady Cathy. Quinta pasando por el medio Dolce Isa. A su costado Cenizo Cantor. Última quedó República. Se acercan a los 600. Siempre la fascinada mantiene dos cuerpos de ventaja. Se acerca Buena Vibra por fuera. Recta final. Apareció la fascinada en punta. La fascinada mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo Buena Vibra. Tercera atropellando Dolce Isa. Cuarto Wilhelm. En los últimos 300. La fascinada en punta. La fascinada tres cuartos de cuerpo. Ataca Buena Vibra por fuera. A dos cuerpos Dolce Isa. En los últimos 150. La fascinada por dentro se defiende. Medio cuerpo. Sigue bajando Buena Vibra por fuera. Buena Vibra alcanza y domina. Buena Vibra pasó de largo. Cuerpo y medio. Segunda la fascinada y llegaron. A dos cuerpos tercera Dolce Isa. Luego Cenizo Cantor. Tor, Willum, Lady Cathy de Colera República. Gana la tercera del programa. El número seis Buena Vibra. Con la monta de Roy Melgarejo.